Recuerden que acabo de saludar ahorita, que se llama Kilian, la señora que está allá. ¿Kilian? Kilian. Sigan aquí a la derecha, para arriba. ¿Qué onda, Kilian? ¿Bien o qué? ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? ¿Qué más? ¿Cómo estás de salud? ¿Bien? ¿Estás enferma? Ah, bueno, después vengo a hablar con usted. Bueno, bueno, estos días. Sí, señora. Vamos a la izquierda, ¿no? Este sí, no es iros de saludos rotos de apasiona. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda.